A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Damos gracias a Dios una vez más. Gracias también a ustedes, hermanos y hermanas que están pendientes de esta transmisión. Dios les bendiga mucho. Espero que ya estemos preparados para recibir la palabra del Señor. Así es que inmediatamente vamos a dar paso a el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Yo quisiera en estos momentos invitarle a que meditáramos en una escritura, una escritura que se encuentra en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 3, versículo 21, y solamente vamos a tomar en cuenta la segunda parte de este versículo. Dice así la palabra de Dios. Recuerde, en estos últimos años me estoy centrando solamente en aquellas palabras que necesito para nuestro estudio. Así es que voy a tocar solamente de la segunda mitad de este versículo. Así es que le invito a leer solamente aquello que dice Yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo quisiera invitarles, hermanos, a que pongamos mucha atención en la palabra de Dios. Hay tantas cosas que nosotros debemos aprender en la Sagrada Escritura. Hay tantas otras que necesitamos que Dios nos dé la revelación de ellas. Hoy tenemos una frase que ya desde un principio que la leemos debe llamar nuestra atención poderosamente. ¿Por qué ha de llamar nuestra atención poderosamente esta porción de la Sagrada Escritura? Que consta solamente de la mitad de un versículo. Ya usted se va a dar cuenta la razón por la cual considero que es muy importante que nosotros tengamos la revelación de esta mitad de esta mitad de un versículo donde dice Yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiero que ponga mucha atención, se lo voy a leer todo el versículo para que usted, mi hermano, para que usted, mi hermana, pueda darse cuenta por dónde es que nos vamos a ir. Y seguramente que se va a ir. Y seguramente que se va a gozar en grande manera. Dice así, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Note aquí, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, recuerde, estamos examinando o estamos escudriñando o estamos buscando la revelación del libro de Apocalipsis. Y como usted se ha dado cuenta, nos estamos centrando solamente en la segunda mitad de Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que dice así. Aquí quisiera que pusiera usted mucha atención en la otra parte que está antes de esto que acabamos de leer. Donde dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo primero que yo quisiera compartir con ustedes es el título del mensaje de este día. Al mensaje de este día le he titulado, Cristo y nosotros sentados en el trono de Dios. Suena como que es una declaración bastante fuerte, suena como que es una declaración bastante osada, irreverente y a poco para muchos les suena hasta como una herejía. Pero no hermanos, nada de eso. Si no, venga conmigo y nos adentraremos en este tema, comenzando con esa declaración de nuestro Señor Jesús, el Cristo, donde dice en la segunda parte de Apocalipsis 3, 21, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Grábese esto. El mismo Señor Jesús dice, yo he vencido y grábese esto último y me he sentado con mi Padre en su trono. No dice me he sentado con mi Padre en su trono. Y también nos recordamos que el Señor dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué no comenzamos ya prácticamente? ¿Por qué no damos el segundo paso? Le invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Le voy a pedir que ponga mucha atención. El Señor Jesús dijo estas palabras, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es lo primero que nosotros debemos descubrir para luego poder tener la enseñanza de cómo es que nosotros también estamos con el Señor Jesús en el trono de su Padre. Por eso es que el título del mensaje en este día es Cristo y nosotros sentados en el trono de Dios. Bueno, ya tiene usted Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Bueno, primeramente quiero que ponga atención en lo que le voy a decir. Ya me han escuchado asegurar en varias oportunidades que nuestro Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Ahora, yo quisiera que también tomara usted en cuenta esto que le voy a decir. Que aunque nuestro Señor Jesús era el mismo Dios manifestado en carne, en otras palabras, que nuestro Señor Jesús en esencia espiritual era el mismo Dios encarnado. Sin embargo, también nuestro Señor Jesús tenía espíritu humano semejante a nosotros. Por eso es que vino a ser el hombre perfecto. Por eso vino a participar de una humanidad semejante a la nuestra. Porque precisamente hace unos días alguien me preguntaba y me decía, hermano Rodríguez, ¿cómo está eso? De que si nuestro Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne, ¿cómo es que Él entrega su espíritu? Y es precisamente lo que estamos descubriendo aquí. Que nuestro Señor Jesús, a la misma vez que era Dios en esencia espiritual, era hombre perfecto. Y como hombre perfecto, debía tener espíritu humano como usted y como yo. De manera que también nuestro Señor Jesús, en su forma humana, en su humanidad, debía de actuar semejante a nosotros, sobre todo aquí, en el momento de morir. Recuerde, primeramente leímos que el Señor Jesús dijo, Yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este es el asunto, de que en estos momentos, como nosotros entendemos, sabemos que es un trono, que es aquella silla tan especial, donde se sienta un monarca, donde se sienta un rey. Entonces el problema que tenemos, es que como conocemos lo que es el trono, inmediatamente ya nuestra mente se está adelantando a tomar en cuenta un trono literal. Y al tomar en cuenta un trono literal, como que nuestra mente ya se prepara y está mirando a Dios. Pero acuérdese de esto. Entonces, a Dios nadie le ha visto jamás, dice por allá en Juan capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también dijo que a Dios nadie le había visto, ni le vería. Entonces, aquí lo que nosotros estamos mirando, es que en el momento que nuestro Señor Jesús muere aquí en la tierra, se desprende su espíritu humano. Pero recuerde, nuestro Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Pero a la vez, en esa manifestación en carne, Él tenía que entregar su espíritu. Que es precisamente lo que estamos mirando en estos momentos. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Note aquí, nuestro Señor Jesús llegó el momento que agonizó y expiró. Murió en otras palabras. Y al morir, como todo ser humano, tuvo que entregar su espíritu, porque ahí Él estaba actuando en esa humanidad. Así es que tuvo que entregar el espíritu. Pero a donde quiero llevarle en estos momentos, es al verso 51 que dice, Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Por un lado, podemos mirar, que se abre ahora, la oportunidad, para ver lo que antes no se podía ver. Esto del velo tiene que ver, con lo que se conoció del tabernáculo en el desierto. Que estaba elaborado, con dos partes muy importantes. El lugar santo, y luego una cortina, muy gruesa, lo dividía, y luego estaba, el lugar santísimo. Y la palabra de Dios, como lo estamos leyendo aquí, en Mateo capítulo 27, versículo 50, cuando nuestro Señor Jesús, muere, entrega el espíritu, dice, el velo del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo. De manera que antes, no se podía ver, hacia adentro del lugar santísimo. Cuando el Señor Jesús muere, ese velo, que cubría, el lugar santísimo, se rompe, se rasga, rasgar es cuando usted, toma un pedazo de tela, y no lo corta con tijeras, sino lo rasga, se rasgó, de arriba abajo. Por un lado, se puede tener acceso, a mirar, la gloria de Dios. Por otro lado, tomamos en cuenta, ya lo vamos a ver, más adelante, que, el velo, es símbolo, del cuerpo, de nuestro Señor, o, el cuerpo, de Dios, encarnado. De manera que, cuando, nuestro Señor Jesús, muere, o entrega el espíritu, se rasga, el velo, se rasga, el velo, para darnos, a nosotros, la libertad, de poder, mirar, la gloria de Dios, poder, nosotros, apreciar, lo que es, la gloria de Dios, dentro del lugar santísimo. Pero a la misma vez, nos está enseñando, que ahora, por su sacrificio, se abre la entrada, al reino, de los cielos, o, a la misma, gloria de Dios. ¿Se recuerda usted, cuál es, el título del mensaje, en este día? El título del mensaje, en este día, acuérdese, es, Cristo y nosotros, sentados, en el trono de Dios. en primer lugar, si nosotros, leemos, la frase, el trono de Dios, no pensemos, que se trata, de un trono, literal, sino, que está hablando, de, un lugar, de autoridad, un lugar, de poder, un lugar, de gloria, de Dios, donde la presencia, de Dios, está. Por eso, habla de un trono, un lugar, de grande autoridad, un lugar, glorioso. Si usted, puede ver, toda la riqueza, toda la gloria, toda la grandeza, toda la hermosura, de, donde el trono, y el castillo, o la sala, donde el Rey, está, que es, que sea el lugar, más hermoso, donde se, pueda apreciar más, que está en el lugar, donde, da las órdenes, donde, da a conocer, veredictos, o donde, da a conocer, cosas, que se tengan, que hacer, en su reino, haga de cuenta, que, nos está mostrando, eso acá, entonces, recuerde, el título, del mensaje, es, Cristo y nosotros, sentados, en el trono, de Dios, una vez más, recuerde, cuando nosotros, vemos la frase, el trono de Dios, borrémonos, de nuestra mente, la imagen, de un trono literal, y, tomemos en cuenta, que se trata, de un lugar, de, suma autoridad, un lugar, glorioso, donde, se manifiesta, la gloria, de Dios, pero, para que nosotros, entendiéramos, los que escribieron, esto, como, por ejemplo, lo que escribió aquí, Juan, verdad, se trata, hermano, hermana, de, un lugar, de autoridad, pero, se nos, hace a nosotros, conocer, como, el trono, de Dios, entonces, a donde quiero, ir en estos momentos, es a lo que acabamos, de leer, se recuerda, Mateo, capítulo 27, versículo 50, Jesús, habiendo, otra vez, clamado a gran voz, entregó, el espíritu, ahí, estamos, descubriendo, el momento, cuando, nuestro Señor Jesús, agoniza, y muere, y dice, la palabra de Dios, que, en el momento, que nuestro Señor, Jesús murió, dice, se rasgó, el velo, del templo, por mitad, grábese esto, si nuestro Señor Jesús, es el mismo Dios, manifestado en carne, que no se puede ver, quiere decir, que Dios, que es invisible, se hizo visible, en la persona de Jesús, de manera, que cuando, Dios, en la persona de Jesús, va, a, el sacrificio, y aquí hay alguien, que dice, como, como, ya se enredó, Rafael Rodríguez, porque, como que Dios, va al sacrificio, así dice, la palabra de Dios, si no, lea usted, lo que dice, por allá, en segunda, de Corintios, 5, 19, Dios, estaba, en Cristo, reconciliando, consigo, al mundo, quiere decir, que Dios, estaba, en la persona, de Jesús, allá, en la cruz, Dios, había, ido, a la cruz, en la persona, de Jesús, y dice, por allá, en Romanos, 5, 10, que nosotros, éramos, enemigos, y fuimos, reconciliados, con Dios, por la muerte, de su hijo, segunda, de Corintios, 5, 19, Dios, en Cristo, reconciliando, consigo, al mundo, ahí, estaba, en la cruz, Dios, encarnado, fíjese bien, llevando, esa humanidad, al sacrificio, de manera, que en el momento, que nuestro Señor, Jesús, agoniza, el velo, que cubría, por decirlo así, de una manera, simbólica, a Dios, se rompe, y ahora, si podemos, nosotros, mirar, a Dios, por la fe, ojalá, que me entienda, nosotros, no podíamos, tener acceso, a Dios, estaba, velado, había un velo, que no nos, permitía, ver a Dios, cuando creemos, en Cristo, ese velo, que nos, cubría, a nosotros, que no nos, daba libertad, de ver la gloria, de Dios, se rompe, así es, que creemos, que Cristo Jesús, murió, y resucitó, ese es el mensaje, del Evangelio, cuando nosotros, creemos, que Cristo Jesús, murió, y resucitó, ahí se rompe, el velo, y ahí podemos, nosotros, tener la comunicación, en espíritu, con Dios, luego, vamos a ir, entendiendo, mejor esto, solamente, le recuerdo, Jesús, habiendo, otra vez, clamado, a gran voz, entregó, el espíritu, verso 51, y aquí, el velo, del templo, se rasgó, en dos, de arriba, abajo, fíjese bien, se, abrió, el acceso, a la misma, gloria, de Dios, por medio, del sacrificio, de nuestro Señor, alguien, me preguntaba, alguien, me preguntaba, en estos días, hermano, Rodríguez, porque, si nuestro Señor, Jesús, es el mismo Dios, encarnado, llegó un momento, que dijo, padre, en tus manos, encomiendo, mi espíritu, porque, como les digo, a la vez, que en esencia, espiritual, era el mismo Dios, era el hombre, perfecto, y como hombre, tenía que entregar, su espíritu, humano, y yo le invito, a que venga, a que veamos, lo que dice, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, refiriéndose, a lo que sucede, cuando, el hombre, muere, según la Biblia, cuando, un hombre muere, su espíritu, es recogido, por Dios, y le voy a leer, en la Biblia, traducción, en lenguaje, actual, y esta Biblia, traducción, en lenguaje, actual, en Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, dice así, cuando llegue ese día, el día de la muerte, volverás, a ser polvo, porque, polvo fuiste, se está refiriendo, a lo mismo, que Dios, que Dios, le dijo, a Adán, después, que pecó, polvo eres, y al polvo, volverás, se lo leo, completo, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, en la Biblia, traducción, en lenguaje, actual, cuando llegue ese día, el día de la muerte, volverás, a ser polvo, porque polvo, fuiste, y el Espíritu, volverá, a Dios, pues, Él fue, quien lo dio, en la Biblia, Reina Valera, dice, que el cuerpo, va al polvo, se convierte en polvo, y el Espíritu, va a Dios, que lo dio, por lo tanto, todo ser humano, tiene que entregar, su Espíritu, o en toda persona, que muere, Dios, le recoge, el Espíritu, por lo tanto, nuestro Señor Jesús, tenía que entregar, su Espíritu, humano, Gloria a Dios, bueno, ahora vamos, a ir, adentrándonos, a, el corazón, de nuestro tema, se recuerda, cuál es el título, de nuestro tema, hoy, nuestro, tema, hoy, es, Cristo y nosotros, sentados, en el trono, de Dios, Cristo y nosotros, sentados, en el trono, de Dios, en primer lugar, leímos, en Apocalipsis, 3, 21, en la segunda parte, que Cristo Jesús, dijo, yo he vencido, y me he sentado, con su, yo he vencido, y me he sentado, con mi Padre, en su trono, y como le digo, humanamente hablando, con lo que nosotros, conocemos, y con nuestra mente, finita, con nuestra mente, limitada, inmediatamente, decimos, como es, que el Señor Jesús, murió, resucitó, y se fue a sentar, con su Padre, en su trono, y cualquiera, diría, bueno, él es su hijo, pues se fue, y se sienta con él, en su trono, ahí a un lado, verdad, este, de alguna manera, lo imagina, pero no se olvide, Dios es espíritu, así dice, Juan capítulo 4, versículo 24, eso lo dijo, el Señor Jesús, Dios es espíritu, por lo tanto, Dios, no tiene un cuerpo, semejante al nuestro, Dios, no tiene un trono literal, hablar de, la gloria de Dios, es hablar, de un lugar, precisamente, glorioso, refulgente, es un lugar, que brilla mucho, de manera que, no hay, una imagen, semejante a la nuestra, y nuestro Señor Jesús, fíjese bien, esa humanidad, que Dios tomó, para llevarla al sacrificio, para poder, darnos la justificación, a nosotros al creer, esa humanidad, fue levantada, fue resucitada, y nuestro Señor Jesús, en ese cuerpo glorificado, ascendió, a la gloria de Dios, si nuestro Señor Jesús, con un cuerpo, semejante al nuestro, pero glorificado, va a la gloria de Dios, a Él, si lo podemos imaginar, pero, no podemos, tener una idea, de una imagen, como la nuestra, de parte de Dios, entonces, si nuestro Señor Jesús, va a la gloria de Dios, Él es el primero, que tiene derecho, a entrar, a la gloria de Dios, por eso, Él no podía llevar a nadie, en el momento, que Él iba, después, de su muerte, ya en su resurrección, Él no puede llevar, a nadie consigo, pero Él tiene que ir, a la gloria, y precisamente, cuando nuestro Señor Jesús, entra a la gloria de Dios, es cuando pasa, a sentarse, con Dios, en su trono, es cuando pasa, a sentarse, con su Padre, en su trono, Cristo dijo, yo he vencido, está hablando, de su sacrificio, y su resurrección, y me he sentado, con mi Padre, en su trono, no quiere decir, que vamos, a ver un trono, y que en ese trono, donde ya está Dios sentado, Dios le hace un lugar, a Cristo, o lo sienta, sobre sus piernas, hay muchas pinturas, que así están, pero no es así, hablar del Padre, es hablar de gloria, de refulgencia, de luz, de brillo, y ahí, es donde, entra nuestro Señor Jesús, de manera, que usted no ve ahí, dos tronos, fíjese bien, ni siquiera, un trono, literal, existe, hermano, pero aquí dice, que trono, sí, pero es un lugar, de autoridad, de manera, que cuando, nuestro Señor Jesús, entra a la gloria, Él, entra, al lugar, de autoridad, al lugar, donde, está, el, lugar, más glorioso, de un monarca, de un rey, ahí es, a donde, Cristo Jesús, entró, yo quisiera, en estos momentos, que, pudiéramos, ver el desarrollo, de esto, tan hermoso, venga conmigo, y abra, conmigo su Biblia, en Hechos, capítulo 1, versículos 6, hacia, el 9, una vez, grábese, las palabras, que dijo, nuestro Señor, yo he vencido, y me he sentado, con su, yo he vencido, y me he sentado, con mi Padre, en su trono, y yo le digo, una vez más, no lleve usted, la mentalidad, de que, en la gloria, hay alguien, con una figura, semejante, a la nuestra, en un, gran trono, y que, nuestro Señor, también va, y se sienta, con, el Padre, en su trono, simplemente, Dios, está, en su lugar, de gloria, Dios, está, en su lugar, de máxima autoridad, y ahí es, a donde entra, nuestro Señor Jesús, a participar, de la misma, gloria de Dios, y le adelanto, un poquito, ahí, donde Cristo, entró, que es la gloria, de Dios, que es, el lugar, de máxima, autoridad, celestial, ahí vamos, usted y yo, en esencia espiritual, cuando nosotros, morimos, en esta tierra, eso, lo vamos a ver, más adelante, pero, me gustaría, que descubriéramos, lo que sucedió, ahí, en Hechos, capítulo 1, versículos, 6 al 9, antes, de empezar a leer, quiero pedirle, que me ponga, mucha atención, ponga mucha atención, porque ahí, literalmente, vamos a estar, descubriendo, a nuestro Señor Jesús, que después, de dar, muchas indicaciones, a sus discípulos, aquí en la tierra, se despidió, de ellos, para irse, a la gloria, entonces, a donde quiero, o lo que quiero, mostrarle aquí, es, el momento, en que el Señor Jesús, se despide, de sus discípulos, para irse, al trono, de su Padre, o para irse, a la gloria de Dios, a ese lugar, de máxima, autoridad, y dice así, Hechos, capítulo 1, versículo 6, al 9, por supuesto, usted puede leer, todo el, capítulo 1, del libro de los Hechos, para que entienda mejor esto, pero, con esto es suficiente, para entender, mire lo que dice, dice así, del verso 6, en adelante, entonces, los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel, en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros, saber los tiempos, o las sazones, que el Padre puso, en su sola potestad, pero recibiréis poder, cuando haya venido, sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último, de la tierra, esto que le acabo de leer, es nada más, para que usted, se dé una idea, cómo es que viene, esta declaración, del verso, 9, o sea, que él estaba hablando, con sus discípulos, de manera, que estando hablando, con sus discípulos, fue, que, se despidió, o se fue, elevando, como para que ellos, tuvieran una idea, que se iba al cielo, vea usted, cómo Dios, usa tantas formas, para enseñarnos, una realidad, o sea, nos está mostrando, muchas señales, muchas figuras, para darnos, a conocer una realidad, verso 9, dice así, y habiendo dicho, estas cosas, viéndolo, ellos, sus discípulos, fue alzado, y, le recibió, una nube, que le ocultó, de sus ojos, en otras palabras, los discípulos, tenían la plena seguridad, que el Señor, se había ido, al cielo, o a la gloria, o, con su Padre, en otras palabras, conforme, lo que estamos leyendo, desde un principio, cuando el Señor, dice, al que venciere, le daré, que se siente, conmigo, en mi trono, así como yo, he vencido, y me he sentado, con mi Padre, en su trono, o sea, que iba, ya, a sentarse, con Dios, en su trono, o, a participar, de la misma gloria, de Dios, a participar, de aquel, lugar, de máxima, autoridad, bueno, que le parece, si vamos, ahora, a Hechos, capítulo 1, versículos, 10, en adelante, ponga mucha atención, aquí, descubrimos, algo, algo muy hermoso, Hechos, capítulo 1, versículos, 10, hacia el 11, y ahora, le voy a leer, en la Biblia, Dios habla hoy, y dice así, mientras, miraban, fijamente, al cielo, note esto, eso quiere decir, que los discípulos, estaban mirando, porque el Señor, comenzó, a elevarse, y comenzó, a elevarse, para darles, una idea, que Él se iba, al cielo, que se iba, a la gloria, porque dice, y mientras, miraban, fijamente, al cielo, viendo, como Jesús, se alejaba, dos hombres, vestidos de blanco, dos ángeles, se aparecieron, junto a ellos, y les dijeron, Galileos, ¿por qué, se han quedado, mirando al cielo? este mismo Jesús, que estuvo, entre ustedes, y que ha sido, llevado al cielo, ahí me detengo, nada más, note esto, ellos, mirando, al Señor, que se elevaba, se quedaron, sorprendidos, y aparecieron, dos ángeles, para aclararles, la situación, y aquellos ángeles, dijeron, a los discípulos, del Señor, su maestro, su líder, Jesús, ha sido, tomado, de entre ustedes, y ha sido, llevado, al cielo, mire, que precioso, nos enseña, la palabra de Dios, de que manera, tan sencilla, pero tan gloriosa, estaba, Dios, dándoles, a conocer, a los discípulos, a donde, se había ido, su maestro, de manera, que ahí vemos, que dos ángeles, dicen, a los discípulos, a su maestro, Dios, se lo llevó, al cielo, ahora, venga conmigo, y, mire lo que dice acá, en Marcos, capítulo, 16, versículo, 19, como que vamos, llevando, una secuencia, como que vamos, paso a paso, y ahora, ya estamos, conectándonos, con la misma, gloria de Dios, vimos acá, al Señor Jesús, hablando, con sus discípulos, lo vimos, elevarse, oímos, a los ángeles, que dijeron, este Jesús, que ha sido tomado, de ustedes, ha sido llevado, al cielo, ahora, mire lo que dice, Marcos, 16, versículo, 19, y, el Señor, después, que les habló, fue recibido, arriba, en el cielo, y, se sentó, a la diestra, de Dios, claramente, dice, el Señor Jesús, después, que habló, con sus discípulos, como ya lo vimos, allá, en Hechos 1, fue recibido, arriba, en el cielo, y, se sentó, a la diestra, de Dios, es muy cierto, que algunas Biblias, no dicen, diestra, sino, derecha, este es el tema, que nos va a ocupar, enseguida, ¿por qué razón? Porque, como le digo, nuestra mente finita, nuestra mente, reducida, nuestra mente, que no alcanza, a subir nada, porque es una mente humana, y además de eso, estamos contaminados, de pecado, estamos limitados, entonces, no tenemos, esa libertad, de ver las cosas, espirituales, 100%, entonces, dice aquí, se sentó, a la diestra, de Dios, pero, le digo, muchas veces, se ha puesto, una imagen, la imagen, del Padre, sentado, en un trono, y se ha puesto, la imagen, del Hijo, sentado, en otro trono, y, se da a entender, que tanto, el Padre, como el Hijo, separadamente, están, en sus tronos, en gloria, me recuerdo, hace muchos años, en, una iglesia, católica, muy conocida, allá en Guadalajara, Jalisco, en México, tenían, una imagen, que, llamaba, mucho, la atención, también, la vi, me recuerdo, en el museo, ahí, en Guadalajara, y, era una imagen, donde, figuraban, a Dios, el Padre, fíjese bien, en un trono, a nuestro Señor, Jesús, el Hijo de Dios, en otro trono, en medio, y, más, al lado derecho, estaba, la, imagen, de un, ancianito, se suponía, que era, el Espíritu Santo, pero, se figuraban, tres tronos, en el cielo, y, si hablamos, de tronos, jamás, la Sagrada Escritura, habla, de tres tronos, en el cielo, por el otro lado, no vamos a tomar, en cuenta, un trono, literal, sino, que vamos a pensar, en la gloria, de Dios, en el lugar, de máxima, autoridad, por lo tanto, no puede haber, fíjese bien, tres, que tengan, el mismo poder, y la misma, autoridad, porque, solamente, con, la autoridad, de uno, y la gloria, de uno, lo llena todo, no hay lugar, para nadie más, otro día, vamos a tocar, este tema, el asunto aquí, es que, nuestro Señor Jesús, no va, a estar, al lado, derecho, de Dios, sino, que, hablar, de la diestra, de Dios, hablar, de la mano derecha, de Dios, es hablar, del poder, de Dios, por eso, se llama, diestra, la mano derecha, porque, es la que, es más hábil, es la que, tiene más fuerza, hace unos días, platicando, con mi hijo, me dice, papi, parece que tengo, el brazo derecho, más grueso, porque, le digo, porque, según, el brazo, que tú uses, más, para hacer fuerza, ese, debe de estar, un poquitito, más grueso, que el otro, y más sólido, y más fuerte, pero, eso lo vamos a ver, en otra oportunidad, el asunto es, que dice acá, que nuestro Señor Jesús, fue, recibido, arriba, en el cielo, en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, voy a ir un poco, más rápido, porque si no, nos vamos a entretener, mucho, después, usted me pide, los versículos, y se los doy, y si no, ahí va a quedar, grabado el mensaje, en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, en la segunda parte, dice, el Hijo de Dios, logró, lo que, el Hijo de Dios, logró, que Dios, nos perdonara, nuestros pecados, y después, subió al cielo, para sentarse, a la derecha, del trono, de su Padre, ahí, tenemos nosotros, lo que dijo, el Señor, al que venciere, yo le daré, que se siente, conmigo, en mi trono, así, como yo he vencido, hablando del sacrificio, y me he sentado, con mi Padre, en su trono, Hebreos 1, 3, dice, el Hijo de Dios, logró, que Dios, nos perdonara, nuestros pecados, por su sacrificio, y después, subió al cielo, para sentarse, a la derecha, del trono, de Dios, no, es correcto, decir, a la derecha, o un trono, que estaba a la derecha, porque si el Señor, Jesús dijo, yo me he sentado, con mi Padre, en su trono, como vamos a poner, otro trono más, eso no dice, la Biblia, ahora, como es, que él se sienta, con su Padre, en su trono, esa es la pregunta, de este día, y esa es la respuesta, que estamos buscando, encontrar, por la palabra, en Hebreos, capítulo 9, versículo 24, dice, porque no entró, en el santuario, hecho de mano, figura, del verdadero, sino, que entró, en el cielo mismo, mire, que tremendo, aquí, ya se nos está, dando a conocer, que nuestro Señor Jesús, después, que se despidió, de sus discípulos, se fue, a la misma gloria, ahora, desde el momento, que él expiró, desde el momento, que él murió, él ya estaba, en la gloria de Dios, ¿por qué? porque fue precisamente, por su sacrificio, que se abre la entrada, a la gloria de Dios, y él, se ganó, ese derecho, para, estar, en la misma gloria de Dios, por su sacrificio, recuerde, Hebreos, capítulo 9, versículo 24, dice, porque no entró, Cristo, en el santuario, hecho de manos, después, de que Cristo, murió y resucitó, no entró, en un santuario, terrenal, dice, sino, que entró, fíjese bien, en el cielo mismo, Cristo fue el, que por su sacrificio, tuvo acceso, a la misma gloria de Dios, al tener acceso, a la gloria de Dios, él, entra, a sentarse, con su padre, en su trono, entra al lugar, de gloria, entra al lugar, de suma autoridad, ojalá, que me vaya entendiendo, en Hebreos, capítulo 6, versículo 19, dice, esta esperanza, nos conduce, a través, de la cortina, al santuario, interior, de Dios, Jesús, ya entró, ahí, por nosotros, está hablando, de la entrada, de nuestro Señor, Jesús, a la misma, gloria de Dios, porque, lo ganó, por medio, de su sacrificio, Hebreos, 6, 19, dice, esta confianza, nos la da Jesucristo, que traspasó, la cortina, del templo, de Dios, en el cielo, y entró, al lugar, más, sagrado, se recuerda, que leímos, por allá, en Hechos, capítulo 1, se lo voy a recordar, Hechos, capítulo 1, versículo 6, al 9, se recuerda, del verso 9, Hechos, 1, 9, donde dice, y habiendo, dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió, una nube, y le ocultó, de sus ojos, grábese esto, Hechos, 1, 9, dice, lo estaban, viendo los discípulos, y empezó, a elevarse, y de pronto, una nube, lo ocultó, y ya no supieron más, pues yo le digo, lo que los discípulos, ya no supieron, lo supo, el profeta Daniel, como es eso, hermano Rodríguez, que lo que los discípulos, ya no supieron, lo supo, el profeta Daniel, porque, cuando los discípulos, solamente, solamente lo vieron, ascender, o lo vieron, elevarse, ellos, ya perdieron ahí, la pista, ya no vieron más, se acuerda, que los ángeles, les dijeron, varones galileos, porque están mirando, al cielo, o sea, él, ya se fue al cielo, y ya no vieron más, desde que lo ocultó, la nube, quiere verlo, llegar a la gloria, la Biblia lo dice, venga conmigo, a Daniel, capítulo 7, versículos 13, y 14, mire, que hermoso, es poder, por medio, de la Sagrada Escritura, ir, poco a poco, descubriendo, ir siguiendo, al Señor, hasta, encontrarlo, en la gloria, y al ir siguiendo, la pista, y encontrarlo, en la gloria, pues usted y yo, nos encontraremos, también, en la misma gloria, la palabra de Dios, nos dice, que el profeta Daniel, fue tomado, por Dios, y fue ubicado, en la misma gloria, de Dios, porque, pudo ver, al Señor Jesús, viniendo, de la tierra, a la misma gloria, y dice así, en Daniel, capítulo 7, versículos, 13 al 14, miraba yo, en la visión, de la noche, tuvo una visión, espiritual, y aquí, con las nubes, del cielo, venía uno, como un hijo, de hombre, fíjese bien, Daniel dice, tuve una visión, y mi visión, fue esta, que vi, venir a uno, semejante, a Cristo, el hijo del hombre, que venía, en las nubes, en otras palabras, así, como los discípulos, allá, en Hechos 1, 9, lo vieron, irse, y que lo ocultaron, las nubes, Juan, perdón, Daniel, lo ve llegar, a la misma gloria, porque, dice Daniel, miraba yo, en la visión, de la noche, y aquí, con las nubes, del cielo, venía uno, como un hijo, de hombre, alguien, podría decir, hermano, Rodríguez, no estará usted, equivocado, y, estará confundiendo, la venida, de Cristo Jesús, en las nubes, por su iglesia, y usted, está diciendo, que, es la llegada, del Señor, a la gloria, no creo, que esté equivocado, le voy a leer, los dos versículos, Daniel, capítulo 7, versículos 13, y 14, Daniel dice, miraba yo, en la visión, de la noche, y aquí, con las nubes, del cielo, venía uno, como hijo, de hombre, dice, venía uno, como hijo, de hombre, ahora, note aquí, que vino, hasta el anciano, de días, el anciano, de días, está simbolizando, Dios, el Padre, porque, si decimos, eso, tiene que ver, con la, venida de Cristo, por la iglesia, en las nubes, no puede ser, porque, cuando viene Cristo, no viene a encontrarse, acá, con el anciano, de días, o con Dios, el Padre, Jesús, en esa humanidad, glorificada, asciende, sube, o va, a la gloria, de Dios, y el profeta, Daniel, lo ve, venir, a la presencia, de Dios, a la gloria, de Dios, y dice aquí, vino, hasta el anciano, de días, vino, de la tierra, a la gloria, vino, al anciano, de días, nada más grave, es eso, no puede ser, la segunda, venida de Cristo, o la venida, por su iglesia, porque Dios, el Padre, no está acá, en la tierra, Dios, el Padre, está en su gloria, por eso dice, vino, hasta el anciano, de días, no te, y le hicieron, acercarse, delante de él, y le fue dado, dominio, gloria, y reino, donde, recibió, dominio, gloria, y reino, en la gloria, de Dios, entonces, no es, que el Señor, estaba, correcto, al decir, al que venciere, yo le daré, que se siente, conmigo, en mi trono, así, como yo he vencido, y me he sentado, con mi Padre, en su trono, ahora, recuerde esto, a usted, y a mí, a los apóstoles, a los profetas, se les habló, y se les mostraron, muchas imágenes, muchos símbolos, para que pudieran, entender, usted y yo, posiblemente, ya no necesitaríamos, muchas, de estas figuras, muchas de estas señales, porque ya hemos, aprendido mucho, de, cómo es realmente Dios, pero, en aquel tiempo, si se requerían, grábese esto, miraba yo, en la visión, de la noche, y aquí, con las nubes, del cielo, venía uno, de la tierra, a la gloria, como un hijo, de hombre, y dice, vino hasta el anciano, de días, vino hasta la misma, gloria de Dios, pudo, tener acceso, a la gloria de Dios, porque había, derramado, su sangre preciosa, en el antiguo, testamento, el sacerdote, sacrificaba, el cordero, para el sacrificio, y entraba, el sacerdote, con la sangre, del cordero, al lugar santísimo, para poder, hacer expiación, por los pecados, y acabamos, de leer, algunas escrituras, en hebreos, donde dice, que Cristo, no entró, al tabernáculo, al santuario, terrenal, sino, al santuario, celestial, a la misma, gloria de Dios, Cristo, tenía que morir, tenía que resucitar, y tenía que entrar, a la misma, gloria de Dios, para dar, testimonio, que venía, como el cordero, que había sido, sacrificado, y que había, resucitado, y ese cordero, que había sido, sacrificado, por la humanidad, tenía que entrar, a la misma, gloria de Dios, para dar, testimonio, que había, derramado, su preciosa, sangre, por los pecadores, y entraba, hasta la misma, gloria, abriéndonos, camino, a todos, aquellos, que al creer, en él, en su muerte, y su resurrección, pudiéramos, tener acceso, a la misma, gloria de Dios, entonces, no, se olvide de esto, dice, Daniel, el profeta, está, estando él, en la gloria de Dios, porque está hablando, de, el anciano de días, este, Daniel, está en la gloria de Dios, esa visión, se la dio, Dios, de su misma gloria, y él, ve acercarse, a nuestro Señor Jesús, y dice, lo hicieron, acercarse, hasta el anciano de días, se adentró, a la misma, gloria de Dios, a Dios, el Padre, dice, y, le fue dado, dominio, gloria, y reino, que pasó ahí, le dijeron, acércate, tú has vencido, ahora, toma, lugar, aquí, en la misma, autoridad, suprema de Dios, entra la misma, gloria, tienes tu autoridad, ahora, y una persona, que tiene autoridad, que tiene dominio, es el que se sienta, en un trono, así es que, la entrada, de nuestro Señor Jesús, a la misma, gloria de Dios, es lo que quiso decir, nuestro Señor, cuando dijo, al que venciere, yo le daré, que se siente, conmigo, en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado, con mi Padre, en su trono, no es que allá, en la gloria, va a estar el trono del Padre, y a la derecha, el trono de su Hijo, y luego, muchos tronos, para nosotros, no, ni tampoco, quiere decir, que hay un trono, de Dios el Padre, y ahí, se le acomodó, su Hijo, y nos vamos a acomodar, todos los, redimidos, por la sangre de Cristo, tampoco, simplemente, Cristo Jesús, entró, al lugar, de máxima, autoridad, entró, a la misma, gloria de Dios, tomó, un lugar, de autoridad, y nosotros, entramos, para estar, con él, él, nos abrió, el camino, por su sacrificio, nosotros, al creer, en el sacrificio, se nos abre, la entrada, a la misma, gloria de Dios, o en otras palabras, se nos abre, la entrada, para sentarnos, con Cristo Jesús, en su trono, que es el trono, de Dios, o en el lugar, de gloria, bueno, oiga hermano, esto, o posiblemente, para algunos, está, muy difícil, de entender, o a poco, le van entendiendo, muy bien, y rápido, vamos a ver, algo más, porque el tiempo, se nos está, terminando, vamos a ver, algo más, y así, vamos a, dejar, tiempo, para, la continuación, de este tema, se recuerda, el título, del mensaje, Cristo y nosotros, sentados, en el trono, de Dios, ya vimos, a Cristo, sentarse, en el trono, de Dios, o entrar, a la misma, gloria de Dios, o estar, en el lugar, de máxima, autoridad, y a él, se le da, la autoridad, se le da, el poder, se le da, el dominio, desde la misma, gloria de Dios, ahora, venga conmigo, y leamos, lo que dice, la palabra de Dios, en la segunda, carta, a los corintios, en el capítulo, cinco, versículo, ocho, y dice así, segunda, de corintios, capítulo, cinco, versículo, ocho, más, quisiéramos, estar ausentes, del cuerpo, y presentes, al Señor, recuerde, que yo le leo, solamente, lo que necesitamos, para nuestro tema, hay veces, que no le voy a leer, el versículo completo, porque, tendría, a veces, que explicar, algunas otras cosas, que no tienen que ver, con el tema, por eso, solamente, le leo, lo que dice, más, quisiéramos, estar ausentes, del cuerpo, y presentes, al Señor, que quiere decir, que cuando usted, y yo, morimos, dejamos, de estar, presentes, en este cuerpo, que tenemos, nos, ausentamos, de este cuerpo, pero, nos hacemos, presentes, con el Señor, donde, está el Señor, el Señor, mirándolo, de este punto, de vista, está, en la gloria, de Dios, nuestro Señor, Jesús, está sentado, en el trono, del Padre, nuestro Señor, Jesús, está en el lugar, de máxima, autoridad, y cuando nosotros, morimos, somos, vencedores, y, vamos, a pasar, a estar, con el Señor, Señor, ahora, le dije, hace un momento, viéndolo, desde este punto, de vista, pero, si lo miramos, desde otro punto, de vista, en el momento, que usted y yo, creemos, en Cristo Jesús, en ese momento, nosotros, por la fe, en Cristo, que murió, resucitó, y entró a su gloria, nosotros, tenemos, el derecho, de estar, en la misma, gloria, de Dios, por allá, en Efesios, capítulo 2, versículos, 4 al 6, nos dice, muy claramente, que, nosotros, estamos, desde el momento, que creemos, sentados, en lugares, celestiales, con Cristo Jesús, Cristo dijo, donde yo esté, ahí estará, mi servidor, así es, que aquel, que cree en Cristo, al instante, de creer en Cristo, ya está, unido, con el Cristo, glorificado, por eso, es muy importante, que usted y yo, mi hermano, mi hermana, guardemos, el testimonio, no, vayamos, andar viviendo, la misma vida antigua, porque, no seremos, reconocidos, en gloria, entonces, recuerde, dice, segunda, de Corintios, 5, 8, cuando estamos, ausentes, de este cuerpo, estamos, presentes, con el Señor, y dice, en la Biblia, el mensaje, de Dios, para mí, esa es una Biblia, dice, cuando nosotros, abandonamos el cuerpo, lo abandonamos, para ir, a vivir, junto al Señor, por eso, dice el Señor, a los vencedores, yo les daré, que se sienten, conmigo, en mi trono, así, como yo he vencido, y me he sentado, con mi Padre, en su trono, o sea, que si nosotros, nos guardamos, en el Señor, en el momento, de que, nosotros, muramos, nos vamos, directamente, a estar, no en un trono, literal, sino en la gloria, de Dios, en el lugar, de máxima, autoridad, donde, Cristo mora, y donde en estos momentos, Cristo es el que tiene, toda, autoridad, en, Filipenses, capítulo 1, versículo 23, dice el apóstol Pablo, yo quisiera, morirme de una vez, porque, podría irme, a estar, con Cristo, si me muero, dijo Pablo, me voy, a reunir, con Cristo, y donde está Cristo, Cristo está, en, la gloria, de Dios, Cristo está, en el lugar, de máxima, autoridad, Cristo está, en el trono, de su Padre, le leo, otra escritura, rápidamente, Hebreos, capítulo 10, versículo 19, en adelante, amados hermanos, podemos, entrar, con valentía, en el lugar, santísimo, del cielo, o sea, tenemos acceso, a la misma, gloria de Dios, por causa, de la sangre, de Jesús, por su muerte, Jesús abrió, un nuevo camino, un camino, que da vida, a través, de la cortina, al lugar, santísimo, ya que tenemos, un gran, sumo sacerdote, que gobierna, la casa de Dios, entremos, directamente, a la presencia, de Dios, bueno, ahora, se recuerda, que Cristo, Jesús, lo vieron, los discípulos, ascender, y los ángeles, les dijeron, que el Señor, había sido llevado, a la gloria, y se recuerda, que el profeta, Daniel, lo vio llegar, a la gloria, pues ahora, veámoslo, después, de que nuestro Señor, resucitó, haga de cuenta, que los discípulos, lo vieron ir, el profeta, Daniel, lo vio llegar, a la gloria, y se le dio, toda autoridad, y reino, y toda potencia, y dice allá, en Mateo 28, 18, el Señor Jesús, después de morir, y resucitar, fíjese bien, con eso, con la muerte, y la resurrección, se ganó, el perdón, de nuestros pecados, y la vida eterna, para nosotros, y dice aquí, Mateo 28, 18, Él, se acercó, y les dijo, Dios, me ha dado, todo poder, para gobernar, en todo el universo, entonces, donde está Cristo, en estos momentos, Cristo Jesús, está, en la gloria, de Dios, Cristo Jesús, es el que está, con toda la autoridad, en estos momentos, Cristo Jesús, es el que en estos momentos, está, para, que nosotros, al creer en Él, podamos entrar, a la misma, gloria de Dios, así es que, mi hermano, mi hermana, termino, solamente, comprobándole, lo que le dije, hace un momento, de Efesios, capítulo 2, dice así, Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 6, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros, muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo, y juntamente con Él, nos resucitó, y así mismo, nos hizo sentar, en lugares celestiales, con Cristo Jesús, note aquí, nos hizo sentar, Dios, nos hizo sentar, en lugares celestiales, con Cristo Jesús, en realidad, no es que vayamos, a sentarnos, sino, podríamos decir, vayamos, a sentarnos, a establecernos, que, vayamos, a estar, en el mismo lugar, de gloria, donde, en estos momentos, está, nuestro Señor, bueno, hermanos, hermanas, el tiempo, se nos fue, ya me pasé, diez minutos, del tiempo, que normalmente, les comparto, el día, de ayer, les, compartí, una hora, con cuarenta, y cinco minutos, porque, no había, marcado el tiempo, en estos momentos, voy a detenerme ahí, ¿verdad? 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 Gracias.